...de Fernández y de Vincino. A ver si está... Mirá, fíjate, ves que venía... ¡Uy! ¿Cómo salió? Es Fernández, es Esteban Fernández que está en el trono. Sí, sí, el que te decía. Esteban Fernández que no... Ahí marcar con bandera amarilla. Ahí está, mirá. ¿Cómo, boludo? O poniendo como está la nueva tendencia ahora, un auto de seguridad virtual. Un ratito y después se va. Virtual Simplicar, ¿no? ¿Verdad cómo va a ser oponido? Sí, claro. Bueno, ahí quedó. Menos mal que ninguno...